Bienvenidos a un nuevo video. Las placas de Youtube son aquellos reconocimientos que Youtube otorga a los canales que llegan a una cifra alta de suscriptores y en este video les mostraré todas las placas de Youtube sin mas que decir comencemos. Placa de plata cuando un canal llega a 100.000 suscriptores Youtube le otorga esta placa la cual sería la primer placa en ser ganada la segunda, es la placa de oro otorgada a los canales que superan el millón de suscriptores la cual es una de las más difíciles de obtener, la siguiente es el botón de diamante otorgado a los canales que llegan a 10 millones de suscriptores la cual solo 100 canales tienen este botón, la siguiente placa es el botón de rom y el cual se otorga al llegar a 50 millones de suscriptores esta placa es personalizada dependiendo el canal que la gane lo cual solo 2 canales cuentan con ella, el último botón es el de diamante erijo el cual es otorgado a canales que superan la cifra de 100 millones de sucriptores la cual solo 2 canales cuenta con ella los cuales son peudiepieite serie sin duda el botón mas difícil de conseguir.